En 3, 2, 1, tiempo! Compadre, voy a enseñarte a ser un buen rapero, porque yo ya te dejo a cero. Voy a enseñarte que los de la sierra tienen huevos y que no te sirve el hardcore estando en campo ajeno. En campo ajeno yo te gano, porque el campo ajeno para mí es un subterreno llano. La movida es que te mato pana, por mucho que te llames sober, no vas a acabar con la soberanía ecuatoriana. Mira, ya lo sé que cuando vengo tengo talla, no puedes hacerlo aquí ni bro, mi estilo te ametralla. Porque sabes que con tu voz ni bro, mejor que hacer hardcore, desvígate, haces reggaetón en vez de batallas. ¡Eh, cabrón! Yo si hago batallas, sobre todo hermano porque soy un perro y pongo agallas. Y en una guerra yo me llevo las medallas, y estás más perdido que salvar al soldado Ryan. Y ya lo sé que tengo rima, que cuando vengo negojo en otras ligas. La única medalla que te dan a ti, canalla, en la batalla, es la de ir a ser el soldado suicida. No cuenten mentiras, pero bueno hermano, al fin y al cabo ya se te pira. Tú también como el otro te peinas con cortinillas y tiendes los dientes como si fuese el salving y las ardillas. Me dejo de puta, que es todo basta mi hardcore cuando yo juego. Que no se suba hasta nego, que como esparta yo te parto en el juego. Y tú llevas la gorra pa' ocultar la gaspa de tu pelo. Oye, mi rima es peligrosa, háblame de negro cuando tu nariz no esté de color rosa. Hijo de puta, aprieta el culo que este chulo te pone de color violeta. Mira, hermano, no es que te tire de negro, hijo de puta, pero tengo la estructura. Lo que pasa, perra, es que cuando viernes en la guerra, dejas una mancha negra en esta cultura. ¡La última! Por supuesto, por supuesto, porque la raza blanca siempre practica. La raza blanca siempre practica. Y no critiques a los negros que los negros hicieron el hip hop que tú practicas. ¡Dios! Mira, chavales, ¿cómo estás conmigo? En tres, dos, uno, tiempo. Oye, niño blanco, te voy a matar en la pista porque eres blanquito y la pinta de ser un autista. ¿Cómo? ¿Me estás hablando de rima racista? Parguela, me hago una bandera quemando tu águila franquista. Ay, mi hermano, tú eres tonto. Cuando vengo te corrompo con mi combo porque sabes que no puedes hacerlo ya, puto idiota. Y si estoy en el fondo es porque las mierdas flotan. Las mierdas flotan. Y yo soy un titán y siempre eres negro, pero soy un sultán. Hermano, siempre eres negro y soy un sultán. Y tu propio pueblo golpea al que se considera catalán. Mira, sabes que el estilo bien no tienes. Cuando vengo, men, yo te pregunto las cuidas que tú quieres. Porque cuando vengo tengo esquil de diez, mi nene. Eres un sultán y te ponen los cuernos. Cien mujeres. Cien mujeres, no, no, soy un baidén. Hablas de cien mujeres, un amén. Soy ecuatoriano, no soy moro, pero tengo un harem. Y algo de puta me pongo todo serio. Cuando vengo el templo pauso, te causo el incendio. No puedes pararme a serio. Eres del Ecuador y mi hardcore te parte de mi ferio. Te parte de mi ferio, sobre todo hermano, porque estoy en el alcance. Es un trópico que no tienes alcance. Soy de Ecuador y tú eres del trópico de cáncer. ¡La última! Soy del trópico de cáncer. Tú eres un cáncer. En la cultura este fuma cáncer. No puedes hacerlo. Estás en el desierto del Tánger. Y fuera de mi alcance. ¡Bien!